Los sismos de 8.2 grados del 7 de septiembre y de 7.1 del día 19 no solo fueron catastróficos para México desde el punto de vista material y humano, sino también cultural y patrimonial en estados como Chiapas, Ciudad de México, Morelos, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala. El pasado 9 de noviembre la Cámara de Diputados aprobó para el ejercicio fiscal 2018 un presupuesto de 5.279.667 millones de pesos. Esta aprobación incluye la creación del Fondo para la Reconstrucción de 2.500 millones para la reconstrucción en los estados afectados. El Fondo Mundial para los Monumentos anunció en Nueva York la inclusión de México en su lista 2018 sobre patrimonios culturales amenazados debido a los daños provocados por los sismos. Según el INAH, la grave afectación en el número de inmuebles históricos de la región sacudida costará entre 8.000 y 12.000 millones de pesos. Hasta ahora las labores y trabajos de recuperación del patrimonio continúan y se extenderán hasta finales del 2020 según el propio instituto. Notimex.